¡Suscríbete! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora a vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar y a navegar! ¡Todos a subir y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sólo tú y yo! La obra de teatro. Soy Paz. De acuerdo, ¿todos recuerdan sus personajes? Perro, tú interpretas a Oli, el pulpo extraterrestre. ¡Muy bien! Oli, el pulpo extraterrestre. Oli, el pulpo extraterrestre. Estamos montando las tres tortugas. ¿Tengo que ser una tortuga? La obra se titula, las aventuras extraterrestres de las tres tortugas. Uno, dos, tres. Tienes que ser una tortuga. Muy bien. ¡A ensayar! Vamos a practicar la letra. Yo primero. ¡Tres, dos, uno, despegue! Los sistemas están listos. Estamos en órbita. Allí está el planeta de los pulpos. Vamos a explorarlo. Turbo, propulsores, tortuga. Conejita, tú sigues. Lo sé. Entonces di tu texto. Y levántate. Espacio exterior. Aún no te escuchamos. El texto dice, El espacio exterior es un lugar excelente para las tortugas. El espacio interior es un lugar excelente para los tortugas. El espacio interior es un lugar excelente para los tortugas. No me gusta este disfraz. No me gusta la obra. Y no me gusta nada de esto. ¿Pero qué le ocurre? Conejita. Paz, no puedo seguir en la obra. Nada me sale bien. Me da mucha vergüenza. ¿Por qué? No quiero que se rían de mí. Voy a arruinar la pieza como una nave que se cae. ¡Haz eso de nuevo! ¡Soy la nave! ¡Vamos! Ha habido un cambio de planes. Conejita será la encargada de hacer todos los efectos de sonido de la obra. ¿De veras? Sí, eres genial con los efectos de sonido. ¿Lo soy? Sí, lo soy. Ah, ¿qué les parece el despegue? ¡Wosh! 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 ¡Y es perfecto! Bienvenidos a nuestra obra, Las aventuras extraterrestres de las dos tortugas. Tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Wosh! ¡Estamos en órbita! ¡Sistemas encendidos! ¡Pi-pli-pu-pli-plu! ¡Allí está el planeta de los pulpos! ¡Vamos a explorarlo! ¡Turbo-propulsores-tortugas! El espacio exterior es un lugar excelente para las tortugas. Y para los pulpos. ¡Mira! Tlip-tlop. Tlip-tlop. Hola, soy Oli, el pulpo extraterrestre. ¿Crees que sea amistoso? ¡Muy amistoso! ¡Oli, el pulpo extraterrestre! Estamos buscando nuevos amigos en el espacio exterior. ¡Yo seré su amigo! ¡Hola! ¡Gracias! Ahora quiero presentarles a alguien que no vieron, pero que definitivamente escucharon. ¡Conejita! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay, ¡Aja! Ven a correr Hay mucho que ver Soy yo y yo Mis sentidos Soy paz Abuelo 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 ¿Quién es quién? ¡Yo! ¿Quién es yo? Tienes que adivinar quién soy Pues no puedo ver muy lejos sin mis anteojos Acércate un poco más Ah, conozco a ese pico Es mi nieto Paz Buenos días, abuelo ¿Por qué estás durmiendo en una carpa dentro de la casa? Este es mi salón del monte Everest Vengo aquí cuando extraño a la gran montaña Duermo en mi carpa y fabrico nieve ¿Qué estás haciendo, abuelo? Estoy buscando mis anteojos nuevos ¿Los ves por allí? No están aquí ¿Dónde los puse? ¿Cómo se siente no ver muy bien, abuelo? Bien, te mostraré Te vendaré para que sepas cómo se siente no ver nada No puedo ver nada ¿Quieres ayudarme a buscar mis anteojos nuevos? ¿Así? ¿Cómo voy a hacer para no tropezar? Utilizando tus sentidos ¿Qué es eso? ¿Sentidos? Bien, está el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista Como no puedo ver muy bien sin mis anteojos, tengo que depender de mis otros sentidos Ahora estoy utilizando mi oído y mi tacto ¡Excelente! Los buenos exploradores saben cómo utilizar todos sus sentidos cuando salen a explorar Vamos a salir de aventura Quizás dejé mis anteojos en la selva amazónica ¡Vaya! ¿Estás viendo? Utilicemos nuestros sentidos ¿Qué sonidos escuchas en la selva amazónica? ¡Escucho un pájaro! ¡Exacto! Es tu turno, utiliza tus sentidos, abuelo Hay un mono en la selva Hay dos monos en la selva Pero aún no encontramos tus anteojos Oye, es una mariposa ¡Vamos! ¡Espera! ¡Cielos! La habitación hawaiana Es mi favorita Ahora, ponte de nuevo la venta ¡Mmm! ¡Qué huele tan bien! ¡Oye! Es espinosa ¿Es una piña? ¡Excelente! ¡Mira! Abuelo, creo que conseguí tus anteojos ¿Dónde? Justo aquí Mis nuevos anteojos estuvieron en mi bolsillo todo el tiempo Y utilicé mis sentidos para sentir tus anteojos Eres un excelente explorador, Buzz Ahora podemos ir de pesca Exploremos primero la cocina ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡El gusto! Otro de tus sentidos ¡Ceo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú y yo! Muy pequeño. ¡Soy Paz! ¡Vaya! ¡Ni-ni-ni! ¡Ah! ¿Te gusta mi nuevo aeroplano? No lo sé. Aún no lo he probado. Un emparedado de aeroplano. ¡Vaya! ¡Ese fue un buen lanzamiento! ¡Mi turno! ¡Ahora soy tan grande como tú, mami! ¡Casi! ¡Casi! ¿Pero qué haces allá arriba? Voy a ver qué tan lejos puedo lanzar mi aeroplano. Bien. ¡Pero ten cuidado! ¡Ups! ¡Sí! ¡No soy tan alto! ¡Hora de comer! Comer hace crecer a los pingüinos pequeños Así que quizás sí como mucho ¡Sí! ¡Cielos! ¡Estás hambriento! ¿Puedes servirme otro, por favor? ¡Oh! ¿Uno más? Tengo mucha hambre Sabía que no funcionaría Crecer toma mucho tiempo, Paz Lo sé, pero no es justo Espera, quiero ser lo suficientemente alto como para alcanzarlo Intenté comer mucho para crecer, pero toma mucho tiempo Oh, Paz Quizás podría caminar con zancos para parecer más alto Oh, ya sé Paz Puedo saltar en mi bola No puedo alcanzarlo, mami Soy muy pequeño ¿Puedes bajarlo por mí? Quizás debamos lanzarlo allá afuera para que no se quede atascado en los armarios De acuerdo ¡Oh, Paz! Ahora sí que está demasiado alto para mí Y muy alto para mí también Espera, quizás pueda bajarlo yo mismo ¿Podrías? Si me ayudas Lo logramos Y ahora soy aún más alto que tú No importa todo lo que crezcas Siempre serás mi pequeño pingüino Hola, Paz ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo tú y yo! Dos niños y un globo Soy Paz Soy el ganador No lo eres Yo gané ¿Qué quieres decir? Dijimos que ganaba el que llegara primero a casa del abuelo Y yo toqué su casa primero, así que gané Pero yo llegué primero De acuerdo Los dos ganamos Vamos a buscar al abuelo Abuelo No creo que se despierte y juegue con nosotros Oye, tengo una idea. Ven. ¿A dónde vamos? Al garaje. Está bien que estemos aquí sin que tu abuelo lo sepa. Al abuelo no le importará. Miren lo que encontré. ¡Genial! Oye. ¡Uy! ¡Esto pesa! Yo también quiero tocar. ¡Mírame! ¡Oh! ¡Oh! Oye, perro. Ven a ver esto. Es un robo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero intentarlo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Paz! Yo voy a ganar. Primero tienes que vencerme. Mira esto. ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ¿quién apagó la luz? ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué le vamos a decir a tu abuelo? ¡Oh! ¿¡Ah! ¿Mm? ¡Oh! ¡Oh! Voy a decirle al abuelo que lo sentimos mucho. Hola, abuelo. Lo sentimos mucho, mucho. Parece que las cosas se complicaron un poco. Sentimos mucho haber roto tu globo, abuelo, pero fue culpa de perro. Si hubiera atrapado... No fue mi culpa. Tú fuiste quien la pateó. Yo intenté atraparla. ¿Y quién puede atrapar una bola con la cabeza? No importa quién la pateó o quién no la atrapó. No se trataba de una bola. Era un globo terráqueo que me regalaron en uno de mis viajes. Pero... Ustedes no debieron lanzarla o patearla. Es culpa de los dos. Lo siento, abuelo. Yo también lo siento. Bien. Se necesita ser un gran pingüino y un gran perro para decir que lo sienten. Acepto sus disculpas. Todos cometemos errores. Nunca volveremos a jugar en tu garaje. Prometido. Quizás podamos arreglar su globo. Sí. Quizás podamos tapar el agujero. Ni pintarlo. Creo que es una excelente idea. Sí. Pero primero hay otra cosa que podemos hacer. Poder pingüino. Correcto. Poder perruno. Poder de abuelo. Yo voy a ganar. No, si yo llego primero. Doblado al español en Lip Sync Audio Video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!